Gracias, Presidente. Lo primero es que causa sorpresa y dolor que muchos que guardan silencio ante los homenajes a narcoterroristas como el Mono Hoy se escandalicen por un homenaje a nuestras fuerzas militares y de policía, que cumplen una obligación legal y constitucional y que además aquí estamos exaltando una hazaña, que fue una hazaña reconocida a nivel mundial. Dos, aquí nadie está militarizando la sociedad, nuestra constitución es muy clara en el papel que juegan las fuerzas militares y de policía y nosotros como ciudadanos es parte del carácter civilista y democrático rodear la institucionalidad.